El juicio de Genaro García Luna, sin duda alguna, ha generado muchísimos comentarios, controversias, diversos puntos de vista. Han surgido nombres alrededor de cómo funcionó toda esta red de complicidades de quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el Calderonato, pero titular de la AFI durante el Foxiato y gente del sistema durante la época de Ernesto Cidio Ponce de León y posteriormente con Enrique Peña, Peña Nieto. Felipe Calderón ha salido a los medios a decir que él no tiene ningún vínculo con Genaro García Luna, que él no sabía que Genaro García Luna estaba actuando como se ha estado denunciando. Pero hubo una periodista que desde un principio comenzó a seguir la relación de estos dos personajes, que lo plasmó en diversos trabajos de investigación y con quien siempre tengo el honor de platicar. Anabel Hernández. Anabel, ¿cómo estás? Querido Jesús, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y gusto saludar al auditorio. Oye, querida Anabel, ¿puede Felipe Calderón realmente decir que no sabía lo que pasaba alrededor de Genaro García Luna? Tú lo describiste, incluso recuerdo muy bien esa columna también de Endochevele, el tipo de relación que tenían ellos dos, tanto Calderón como Genaro García Luna. Mira, en realidad es imposible. Y habría que decirlo en los dos sentidos. Es imposible que Felipe Calderón diga que no sabía nada de García Luna. Y diría yo honestamente que es imposible que existan autoridades en Estados Unidos como un embajador que sea capaz de decir que él no sabía. Ya después le matizó y dijo, bueno, no había información contundente que demostrara que estaba involucrado con el narcotráfico. Tú recordarás aquella balacera en Tres Marías donde gente de Genaro García Luna agarró a balazos a dos automóviles diplomáticos del gobierno de Estados Unidos. Iban sin uniformes, iban como sicarios, como se alquilaban a veces la gente de García Luna bajo las órdenes de García Luna para los carteles de la droga. Entonces está todo lo de Wikileaks, recordarás. Muchos periodistas, muchos medios de comunicación tuvieron acceso a eso y ahí dentro de estos cables que habían sido escritos en la embajada de Estados Unidos era claro, daban seguimiento a todas las noticias e informaciones que había sobre los señalamientos de que Genaro García Luna y su equipo trabajaban para el crimen organizado. A mí me parece que ni Felipe Calderón ni el gobierno de Estados Unidos podrían decir que no lo sabían. Creo que más bien hubo una tolerancia perversa que ahora los mexicanos seguimos pagando. ¿Qué tipo de relación tenían ellos dos, querida Anabel? Antes de profundizar con este tema de la embajada de Estados Unidos que me parece sumamente importante. ¿Qué tipo de relación tenían Calderón y Genaro García Luna? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, de acuerdo a las reconstrucciones que hice de ese tema cuando comencé a investigar a Genaro García Luna, García Luna y Felipe Calderón no se conocían. Yo no tengo algún dato que podríamos decir que en el sexenio de Vicente Fox había algún tipo de vínculo de relación entre ellos. Realmente, quien le presenta, quien le recomienda a Felipe Calderón, Genaro García Luna, es Carlos Slim y Héctor Slim, su sobrino, que era el entonces titular, y hasta ahora, de Telmex. Héctor Slim es muy amigo de Genaro García Luna. Se iban de cacería juntos. Eran, pues, íntimos amigos. Recordemos que Héctor Slim tenía esa vocación frustrada de querer ser policía, porque su padre, Julián Slim, hermano de Carlos Slim, fue miembro de esa sucia DFS, de esa Dirección Federal de Seguridad, que también protegía a narcotraficantes en aquellos tiempos del gobierno de Miguel de la Madrid, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que Héctor Slim y Carlos Slim son quienes dan el aval de Genaro García Luna ante Felipe Calderón, pese a que ya había habido un grupo de militares que se había reunido en su momento, en los tiempos de transición del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón con Juan Camilo Muriño, y le habían entregado pruebas, fotografías, de la gente de Genaro García Luna recibiendo sobornos del narco, y le habían advertido no contraten más a este equipo de policías porque son corruptos. Aún así, Felipe lo puso como secretario de Seguridad Pública Federal por la recomendación de los Slim, que ahora se hacen de la boca chiquita y nadie dice nada, pero ese es un punto. La relación de Héctor Slim y de Genaro García Luna es un punto que debe explorarse en México, no solo porque fueron amigos, sino porque la relación continúa. Telmex, cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón y cuando algunos mandos de la Policía Federal de Genaro García Luna comenzaron a ser investigados por Mondragón cuando era el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, se fueron a trabajar con Slim. De hecho, a mí me afirman Carván de Espinosa de Benito, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, y que fue señalado justamente el día 23 de enero pasado, perdón, sí, el 23 de enero pasado por Sergio Villarreal Barragán como uno de los miembros de esta cofradía de policías corruptos, está ahí, agazapado, escondido en Telmex. Este punto, los empresarios que también hicieron intocable a Genaro García Luna, porque en muchas ocasiones decimos por qué no lo quitaron, por qué no lo juzgaron, por qué no fueron en contra de él antes, pero que contó con el respaldo, como bien señalas, de la familia Slim, de Salinas Pliego, que posteriormente fue un personaje con el cual tuvo convenios también de seguridad, el caso, por supuesto, de Alfredo Járfelú, en fin, empresarios que también estuvieron detrás precisamente de este cártel policíaco. Pero no olvidemos que no era un apoyo de gratis, como se podría decir vulgarmente. Recordemos que cuando Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal, le da millonarios contratos a Telmex para lo de la Plataforma México. Esta plataforma supuestamente que iba a aglutinar toda la información, todos los bancos de información de México para el servicio de la policía a través de la cual iban a poder investigar de manera más eficiente al crimen organizado, etcétera, etcétera. Toda esta plataforma que, debo decir, nunca funcionó correctamente, nunca funcionó, fue una de los grandes fraudes, fiascos del sexenio de Felipe Calderón, tan es así que hoy ya nadie la menciona, la Plataforma México México no existe prácticamente más y bueno, no olvidemos que el proveedor de eso fue el propio Carlos Slim, recuerdo en aquella época cuando varios periodistas solicitábamos a través de la ley de transparencia que demos copia de esos contratos, eran sellados, eran secretos, estaban clasificados durante muchísimos años, entonces, realmente estamos hablando de que era un, había una compensación por estas recomendaciones y respaldos de los, de los, de los empresarios. Genaro García Luna Nabel, es un hombre de, del sistema, ¿hay algún paralelismo con Guillermo González Calderón y que también era un súper policía que terminó ejecutado en McAllen? García Luna que, como lo hemos mencionado, estaba ahí formado en el CISEN desde la época del propio Ernesto Cedillo, posteriormente con Fox, luego con Calderón, luego, Enrique Peña Nieto, y que ahora aparece otro nombre también durante la 4T que es Omar García Harfuch, es una especie de sistema que crea al famoso superpolicía y después lo pone como trofeo. Mira, yo sí pienso que este tipo de policía, de policías incluyendo a Calderón y, o el Negro Durazo, o Millazagua, o el propio Julián Slim, o el que era el padre adoptivo de Luis Cárdenas Palomino, que también fue un jefe policíaco, este Cuauhtémoc Cárdenas, se llamaba así su padrastro, también jefe policíaco en aquellos tiempos corruptos, y, bueno, este tipo de policías forman parte de las cloacas del sistema político en México, dijéramos, del Deep State, del Estado Profundo, de la parte más oscura del Estado, donde son justamente creados, alimentados para eso, para hacer el trabajo sucio, para hacer que no, no es el presidente de la República el que va y estrecha directamente manos generalmente, porque ha habido ocasiones en que sí, a los narcotraficantes, no es el presidente de la República el que va directamente a dispararle a alguien, ¿no? Si no es generalmente este tipo de policías sucios, quienes hacen el trabajo sucio, y haciendo el trabajo sucio, van haciendo carrera, es así, es así como surgen todas estas mafias policíacas con la DFS, en los tiempos de la Policía Judicial Federal, después, es decir, son estas corporaciones que nunca pudieron quedar limpias, porque de una u otra manera, aunque les cambiaban de nombre el propio García Luna, cuando llega el sexenio de Vicente Fox, le cambia el nombre a la Policía Judicial Federal, porque ya estaba muy quemado, porque era un cúmulo de desprestigio, y le pone la Agencia Federal de Investigaciones, pero sus muchachos hacían exactamente lo mismo que hacían los otros policías federales corruptos, entonces, estamos hablando de que es gente que hace el trabajo sucio, y por desgracia, el nivel de corrupción en México es tal, que para los políticos, que para los secretarios de Estado, que para los hombres del gran poder, estas gentes son útiles, y por eso sobreviven, y por eso siempre hay un sustituto, por eso hoy tenemos a un nuevo superpolicía, el señor García Harfuch, que viene de esa escuela de Genaro García Luna, y bueno, hay ya testigos que yo no sé si van a declarar todavía en este juicio contra García Luna, o la fiscalía los esperará y los aguantará, los reservará para que no pongan en el banquillo los acusados a Luis Cárdenas Palomino, pero son testigos a quien les consta, como Omar García Harfuch, cuando estuvo ahí, pegado a Luis Cárdenas Palomino, de 2008 en adelante en la Policía Federal, pues era parte de esa mafia y le constaban muchos de estos actos criminales, y pues hasta donde sabemos hasta el día de hoy, pues nunca ha denunciado ni ha señalado nada, ni ha presentado denuncias contra quienes eran sus mandos, sino que al contrario, en muchas ocasiones el mismo terminó haciendo el trabajo sucio. Mencionábamos al principio el papel de los embajadores, de Roberta Jacobson, de Carlos Pascual, si no mal recuerdo, Estados Unidos, ¿qué papel juega en todo este entramado, querida Anabel? Parece a lo mejor una pregunta muy muy obvia, pero ¿qué papel juegan estas agencias de inteligencia que lo apapacharon, lo condecoraron, la misma Hillary Clinton y de repente ahora resulta que, y son agencias que tú lo sabes mejor que yo, saben qué desayunó uno cuando están interesados en saber qué desayunaste. ¿Qué papel juegan ahora en todo este entramado, en todo este juicio? Yo sí pienso que el gobierno de Estados Unidos, y eso lo he expuesto por ejemplo, muy claramente en el libro del traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, que el gobierno de Estados Unidos tiene, ha tenido desde que inició esta supuesta guerra contra el narcotráfico, una actitud de doble moral respecto a México, ¿no? Por un lado, es bastante permisivo y laxo, diría yo, pues porque como quiera que sea, la droga entra allá y después se distribuye y llega hasta los rincones más, hasta los confines más pequeños de ese país, ¿no? De la Unión Americana. Y por otro lado, apunta con el dedo flamígero a la corrupción que hay en México. Cuando están en México, tienen esta política de intervención y no intervención, ¿sabes? Intervenimos y sabemos que están los agentes de la DEA y sabemos que hay agentes del FBI y sabemos que ha habido operativos donde han participado directamente, por ejemplo, aquella detención del Chapo Guzmán en Mazatlán, la propia Emma Coronel me lo dijo y después en el propio juicio del Chapo Guzmán salió público, ¿no? De que estaban agentes de la DEA ahí en la detención del Chapo en Mazatlán, ¿no? Están la información que dio la DEA para capturar Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. Hay un montón de ejemplos, decenas de ejemplos de cómo están ahí metidos unos con otros, pero a la vez se quejan de que los mexicanos no son confiables. Yo en su momento cuando era el sexenio de Felipe Calderón debo decirte que al menos habré hablado como unas dos, tres ocasiones con agentes de la DEA que me preguntaban oiga, pero es verdad estas situaciones que estamos viendo lo que usted está escribiendo, es verdad, yo decía, es verdad, pero además ¿por qué me lo preguntan a mí? Ustedes tienen todas las herramientas de inteligencia como para saberlo por sí mismos, no deben preguntarle a una periodista, ustedes tienen los mecanismos para poder investigar estas cosas, ¿no? Yo realmente cuando tenía esta reunión yo me preguntaba pues eso no se hacen, ¿no? Claro, me quedan a ver el juicio de García Luna ¿hacia dónde va? Tú que has estado muy pendiente de él, que has estado detrás precisamente de cómo se ha ido elaborando, ¿hacia dónde va después de esta decisión de la fiscalía de adelantarlo, de que se puede presentar la situación de que García Luna se ha sentado precisamente para defenderse, ¿hacia dónde va este juicio? Pues mira, desde un principio, quienes estuvimos ahí el 17 de enero pasado, cuando comenzó la selección del jurado, que es realmente el momento donde inicia el juicio, desde un principio el propio juez Cogan y la fiscalía planteaban a los potenciales jurados que el tiempo máximo sería dos meses, pero que probablemente duraría menos meses. el jurado para este tipo de jurados les costó mucho trabajo encontrar a las personas, número uno, que quisieran ser jurado, número dos, que tuvieran la salud y el tiempo para hacerlo. Entonces, muchos jurados se habían quejado de cómo iba a ser tan largo, ¿no? Algunos tenían viajes programados, otros tenían cuestiones de salud que tenían que atender, entonces me parece que son una serie de factores los que podrían haber influido al final de que se tomara la decisión que el juicio fuera mucho más corto, ¿no? Realmente apenas estamos en 25 días, ¿no? A mí lo que me informan es que, como todo el mundo sabe, el lunes, como ya se hizo público a través de los documentos judiciales, el lunes la fiscalía presentaría pruebas, fotografías de las riquezas de Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública Federal y cuando se supone estaba recibiendo esos sobornos. Lo que te puedo adelantar y lo que le puedo adelantar a la audiencia es que parte de esas evidencias son las dos casas que yo descubrí en 2009 y 2010 de Genaro García Luna, una de Montefuñar y la otra de Jutepec. Estas investigaciones periodísticas irán finalmente al juicio en Brooklyn porque para la fiscalía es claro que son parte de lo que prueba que Genaro García Luna tenía dinero que no se justificaba con sus ingresos. También piensan presentar fotografías obtenidas de la computadora de Genaro García Luna que le confiscaron en 2019 cuando fue detenido de Genaro García Luna manejando un Lamborghini en 2010 de Genaro García Luna dentro de sus casas lujosas, porque bueno yo como periodista pude obtener fotografías del exterior pero en realidad como es el interior no se conoce a ciencia cierta bueno la fiscalía quiere mostrar todo el lujo que había dentro de estas casas gracias a estas fotografías que viene la computadora de García Luna lo quiere presentar con sus quiere presentar su colección de motocicletas quiere presentar su colección de Mustangs de colección quiere presentar por ejemplo un yate de Genaro García Luna todo esto bienes cuando todavía era funcionario de seguridad pública federal o en los primeros meses semanas de que haya dejado el cargo es decir el juez lo que puso de límite a la fiscalía es solo puede presentar la riqueza a los bienes que sean antes del 2013 que él haya adquirido antes del 2013 porque la acusación es que él había recibido sobornos de narcotráfico del 2001 al 2012 la fiscalía solo puede demostrar lo que tenía ahí muchos se preguntan ah pero porque la fiscalía no pone estos departamentos en Miami etcétera etcétera lo intentó hacer pero el juez no se lo permitió porque le dijo tu acusación es de aquí a aquí y tú solo puedes presentarme información datos de esta parte pero en esa parte si entra el yate de Miami y en esa parte diría yo también entra esa residencia de 3.3 millones de dólares que García Luna se compró ahí cuando se muda de México a Estados Unidos se quedó solo Genaro García Luna querida Anabel hablábamos de la familia Slim hablábamos de Salinas Pliego hablábamos también de empresarios de origen israelí como el caso de los Wimber del propio Margolis de los medios de comunicación que en su momento hasta la crearon la famosa serie del equipo que lo quisieron construir esa figura hoy está solo Genaro García Luna o tú sientes ves que esos intereses continúen alrededor de él quien piense quien piense simplemente estas historias de que Genaro García Luna está solo no ha entendido nada habría que ver las acusaciones que tiene en la Fiscalía General de la República para entender que está muy bien acompañado han pasado ya varios años de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República no le ha fincado ningún cargo por narcotráfico detuvieron se supone a Facundo Rosas Rosas parte del equipo fundamental de esta mafia de policías de Genaro García Luna lo detuvieron pues porque tuvo uno o comité un homicidio imprudencial mató a una persona la atropelló en la Ciudad de México lo detuvieron y según la PGE la Fiscalía lo detuvo también acusándolo del tema de Rápido y Furioso salió salió tranquilamente en tan solo unas semanas imaginemos que detuvieran mañana a García Luna lo veríamos salir de la misma forma que vimos a Facundo porque esos son los mismos cargos que tiene Genaro García Luna lo único que tiene la Fiscalía de la República es lo de Rápido y Furioso y enriquecimiento inexplicable que en México estas sanciones pues ya vemos como salen muy rápido todos estos funcionarios corruptos el tema que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera pues no es clara en la Fiscalía General de la República que está haciendo al respecto yo te puedo decir por ejemplo que es lo que se refiere a los cateos de las propiedades de Genaro García Luna el fiscal Gers Manero ha protegido a Genaro García Luna hay un dato que se le escapó a muchos medios de comunicación el año pasado hubo el cateo fue en el 2021 fue en el 2021 hubo el cateo a propiedades a la casa esta de Montefuniar finalmente se estaba ves que las aseguraron pero la ley solo permite en cierto plazo poder hacer el cateo si tú no haces el cateo en ese plazo tienes que regresar la propiedad a la persona a la que se la decomisaste bueno se hace el cateo los policías que participan en el cateo descubren una pared falsa y detrás de esa pared falsa está una colección de armas de Genaro García Luna ciento veinticinco armas que también por cierto quiere la fiscalía presentar como prueba de enriquecimiento y excentricidades de García Luna allá en Nueva York pero después de eso los policías y el perito estuvieron descubriendo que varias otras partes de la casa de Genaro García Luna estaban llenos de muros falsos llaman a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República para pedir permiso de poder averiguar qué hay detrás de esas paredes y los paran dicen no no tienen derecho a hacer ningún cateo más se sabe de acuerdo a los testimonios que yo obtuve de familiares de este grupo criminal de policías que la gran mayoría de los sobornos que recibían en dinero en cash del narcotráfico lo guardaban en compartimentos secretos dentro de sus domicilios esa era la situación de Ramón Pequeño era la situación de Armando Espinosa de Benito y me afirman que esa también era la situación de Genaro García Luna no lo podremos saber porque la Fiscalía General de la República prohibió hacer una búsqueda de esta índole así que claro que está protegido tiene protección el propio Luis Cárdenas Palomino tiene al menos doce propiedades de las cuales sigue disfrutando de las rentas y ninguna ha sido asegurada ¿Por qué Gertz Manero protegería a García Luna Anabel? Yo no sé si es directamente Gertz Manero lo que sí puedo afirmar categóricamente es que en la Fiscalía General de la República hay gente que es parte del equipo de Genaro García Luna de Luis Cárdenas Palomino de toda esta cofradía lo he venido denunciando desde el dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno esta gente sigue ahí ¿Cómo podemos esperar? que la propia mafia de policías juzgue a los integrantes de esta mafia eso no va a suceder aquí lo lo importante es saber sería preguntarle al señor fiscal bueno señor fiscal ¿no se da usted cuenta de lo que está pasando? ¿es porque está muy enfermo y ya no no puede no puedas no puede realmente tomar las riendas de la Fiscalía o es por negligencia es por complicidad yo recuerdo y esto es un tema que también tuve acceso información directa de gente que le consta estos hechos que cuando Gertz Manero era el rector de la Universidad de las Américas de la de la sede de la Ciudad de México Cárdenas Palomino le mandaba joyas y relojes de regalos ¿por qué? ¿cuál era el vínculo? dijéramos en ese momento Gertz Manero no era un funcionario público y sin embargo Cárdenas Palomino le llevaba estas ofrendas ¿para qué? ¿qué sentido tenía? ¿cuál era la cosa que los ligaba desde desde el pasado? ¿qué influencia tienen estos regalos en esta negligencia de la Fiscalía General de la República? pues son preguntas donde hasta ahorita no tenemos respuestas mi querida admirada Anabel Hernández siempre es un placer y un honor compartir contigo y platicar contigo sobre este y otros temas muchas gracias Jesús y bueno yo estaré por Nueva York voy para allá estaré la próxima semana quiero ver con mis propios ojos cómo termina cómo termina esta historia así que con mucho gusto podemos platicar en el futuro con todo gusto y honrado mi querida Anabel muchas gracias un abrazo gracias 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 gracias